Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura en Pokémon Amarilla, el capítulo 16, donde en el capítulo anterior vencimos a los Team Rocket, a Jesse James, al jefe Giovanni, donde nos dijo que tenía unos planes para su futuro que nosotros como niños no entenderíamos, entonces lo iremos descubriendo al paso de los gimnasios, ahí lo dejo, y obtuvimos el escope SILP, entonces ahora mismo lo que haremos es prepararnos un poco, estoy en el centro comercial aquí como estáis viendo, en el centro comercial, he comprado Pokeballs, y iremos a Pueblo Lavanda a luchar contra otra vez el Team Rocket, descubrir el fantasma, salvar al Fuji, y algunas cositas más que tengo preparadas, así que vamos a ver qué encontramos por aquí, un distribuidor, compramos agüita, agua fresca de la botella, perfecto, pues iremos bajando, voy a ir a pata, hasta la planta final, y me dirigiré hacia Pueblo Lavanda de vuelta, pero quiero hacer alguna cosita, a ver si sale bien, ¿os acordáis de aquellas casetas de que no nos dejaban pasar? Mira, os comento, la Papol, tenemos que ir a Pueblo Lavanda, ¿vale? Que Pueblo Lavanda se encuentra a nuestra derecha, quiero pasar por cruzando Ciudad Azafrán, ¿vale? Estamos a Azulona, tenemos que ir a la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda, pues intentaré cruzar con el agua por Ciudad Azafrán, que es todo a la derecha, hacia el este, y una vez llegado aquí a comprar el agüita, pues quiero hablar con este jugador, ¡guau, chicos, estoy sediento! ¿Eh? ¿Me das esta bebida? Gracias, chaval. ¡Guau, glu, 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 glu! Si quieres ir a la Ciudad Azafrán, puedes pasar, compartir esto con los otros guardias, para poder acceder desde Ciudad Celeste, para poder acceder desde Pueblo Lavanda, para poder acceder desde Azulona, para desde Fucsia también, Azafrán, que lo vemos de un color amarillento, la pasamos rápidamente de vista, subimos en la bicicleta, súbete Pikachu, que nos vamos hacia este Torre Pokémon, donde voy a activar aquí mi Super Repelente, y aquí no hay ascensor, así que tendremos que ir a pata, Ok, que no me haga un lío por aquí, creo que era por esta, si no recuerdo mal, ok, continúo por aquí, creo que era por esta, vale, por aquí, y por esta continúo hacia el sur, tengo que curar a mis Pokémon, pureza y seguridad, están curados, perfecto, gracias, ya los había curado en el centro Pokémon, pero, nunca está de menos, y por aquí nos encontraremos este Ghost, que lo descubriremos con el escope SILP, ahora intrusos, ahí automáticamente nos aparece este Ghost, el escope SILP reveló la identidad del Ghost, Marowak, Becharizard, nivel 30, este Marowak, me meteré un asco a saber qué le hace, no me lo quiero cargar, lo he quemado, mierda, porque cada turno, me lo cargaré, y no quiero, le meto otro Asquash, pero no quiero, aquí mete Malicioso, voy a guardar, voy a ver aquí guardar, save, screenshot, no, state, quick save, F2, vale, perfecto, le voy a meter aquí, super ball, esquivo, esto no puede ser atrapado, golpe cabeza, no, desmayado, he guardado en vez de cargar, ¿veis como estoy cargando todo el rato? ah, la quería haber cargado en vez de guardar, bueno, Marowak eliminado, podremos capturar un Kubone en Ciudad Fuxia, en la ciudad, en la zona de Azafari, así que, no habrá ninguna complicación, era la madre de Kubone, Marowak, ya descansa tranquilo, así que, perfecto, ya ha partido hacia el más allá, perfecto, al menos, mira, un peso que le hemos quitado de encima, lo hemos liberado, y tú, mejor, mejor que esté libre, tenemos el viajante aquí delante, así que, vuélvete invisible o prepárate para luchar, Jesse James, vuelve al combate, envío a Meowth, enviamos Charizard, un poco de ascuas, día de pago, que nos va a tirar unas moneditas, matamos con esta cuchillada, aquí enviamos Arbok, y yo lo que quiero hacer, es en Pokémon Cadabra, quiero entrenar el Cadabrita un poco, se sube el 38 al 40, a ver qué tal, envenenado, ya lo tendré que curar, lo tendré que curar, lástima, super efectivo, Charizard al 39, la verdad que con velocidad 102, es lo más rápido que tiene, nos envían a Wheezing, evolución de Koffing, un Psicorrayo, nada que no pueda pararlo, así que lo debilitamos, se desmayó, 1000 puntos de experiencia, y Cadabra sobre el 38, la verdad que, especial 110, velocidad 101, vale, que tiene menos ataque y menos defensa, pero compararlo con Charizard, no tiene nada que desperdiciar, ostras, psíquico, sí, 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 teletransportación del tirón, de teletransportación, aprendimos Psíquico, Psicorrayo y Confusión, Cadabra es un pepino, te arrepentirás, parece que el Team Rocket te ha vuelto a perder, pues sí, es que no os cansáis, no os cansáis, y aquí tenemos al famosisísimo señor Fuji, nos dice que, has venido a salvarme, gracias, pero estoy aquí, por mi propia voluntad, vine a calmar el espíritu de la madre de Kubone, creo que el espíritu de Marowak, partió el mar hacia allá, hombre, ha sido un honor para mí mandarlo al más allá, lo quería capturar, eh, no las intenciones, pero, la novatada me ha pasado factura, agradezco tu noble interés, yo soy muy noble, acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon que hay al pie de esta torre, gracias por esta cuerda huida, a ver qué nos tienes para nosotros, señor Paul, tu misión de la Pokéx podría fallar si no amas a tus Pokémon, creo que esto te ayudará, Paul recibió Pokéflauta, muchísimas gracias, es justo lo que anda, buscando, los Pokémon dormidos, se despertarán, funciona con todos los Pokémon dormidos, perfecto, pues, es como un despertar, ¿no? puede funcionar como un despertar, se agotó el repelente, curamos a los Pokémon envenenados, básicamente, que estoy revisando el Twitter, por cierto, tenéis el Twitter y el Instagram, en la descripción, por si alguno de vosotros lo utiliza, me podéis seguir en las redes, y me apoyáis muchísimo, pues, nos volvemos hacia Ciudad Azulora, retomaremos nuestro caminito de vuelta, donde, en minuto 10, vale, pues, vamos a conseguir alguna cosa que está bastante chula, intentaremos conseguir algún Pokémon, interesante, y alguna M.O. interesante, también, así que, let's go, gracias a los guardias, que los hemos, dado, Agüita, guardias de Agüita, ¿eh? se podrían decir, tranquilamente, guardia de agua, en México, si me escuchan, me entenderán, guardias de Agüita, madre mía, cuidado, ¿eh? ¿qué Pokémon llego? Charizard, perfecto, ojo, vamos a conseguir primero lo fácil, abrimos esto, en dos, entramos por aquí, ¿qué nos dice este buen hombre? ¿cómo has llegado hasta aquí? bien hecho, hombre, somos los amos, somos los putos amos, ok, esta casita es muy importante, fijaros lo que nos viene, seguidamente, creo que dividiré, la ruta de la bici, el carril bici, en dos, ¿vale? porque hay cinco entrenadores en este lado, más dos que no se ven más abajo, y luego, en la parte inferior, hay más entrenadores, así que a lo mejor, lo divido en dos, y antes de llegar a la ciudad, fucsia, ¿vale? hablamos con esta señorita, importantísimo, hoy encontraste mi lugar secreto, por favor, no se le hagas a nadie, que estoy aquí, te ayudaré, polo, tuvo MO2, contiene, vuelo, se la voy a enseñar, es que, ahorita mismo, contiene vuelo, enseñar a un Pokémon, sí, Pidgeotto, perfecto, intenta entre aprender vuelo, pero ya tiene cuatro ataques, quiere hacer sitio, ¿qué debería olvidar? ¿Ataque arena, rápido o rembolino? Creo que le voy a dar a quitar ataque arena, que nunca lo he utilizado, no es mi estrategia, a lo mejor puede ser la vuestra, y lo cambiáis, no pasa nada, elegís otro, pero, básicamente, vuelo nos va a permitir hacer esto, ¿dónde quiero ir? Pueblo Paleta, tenemos, nos permite ir a los Pokémon, que hemos visitado, a los Centro Pokémon, que hemos visitado, de momento, por lo tanto, como estábamos en Azulona, podremos volar, siempre que queramos, aquí, a, a cualquier Centro Pokémon, que hayamos visitado, previamente, nos subimos a la bicicleta, me está gustando, porque es bastante, más rápido que caminar, me permite cruzar, más partes de tierra, más rápido, y cuidado, lo que nos enfrentamos, por aquí, un Pokémon dormido, bloquea el camino, pero nosotros, por aquí, tenemos un As en la manga, tocamos nuestra, porque flauta, Snorlax se despertó, se enfadó mucho, y ataca furioso, la concha del Snorlax, lo voy a reventar, le voy a meter un Asquash, es que duerme, hace descanso, y se recupera, se durmió, y descansó, ahí, voy a meter cuchillada, vale, ahí está, ataque crítico, está dormido, de momento no hace nada, se tiene que despertar, el suelo, vale, con el Asquash, el riesgo que tengo, es que lo puedo, despertar, le voy a guardar aquí, con F2, si no me pasa lo de antes, y le meto una Superval, Pokémon, se despertó, lanzó la Pokéval, le meto otra, cargo, simplemente estoy cargando, estoy volviendo, aquí a cargar el, la partida, para ver cuantos intentos, necesito, con la Superval, es que no le quiero hacer, nada más, porque si no, ahí está, he necesitado, unos 10, 12 intentos, así que, Snorlax, atrapado, serán, añadir nuevos lanzos, sobre la Pokédex, sobre Snorlax, perfecto, su estómago, nunca se llena, está roto, come todo, se lo traga todo, ¿quieres ponerle un mote, a tus Snorlax? No, de momento no, vale, me ha comentado, en los vídeos, así que, no, no, no os voy a poner motes, pues nos subimos, a nuestra bici, voy a entrenar el cadabra, ahora sí que lo cambio, y voy a empezar a tocar, estos, los entrenadores, y creo que el capítulo, va a durar hasta aquí, van, no sé, exactamente, ya son de nivel 29, como veis, ya comienzan, a picar, pero, creo que no me va a dar tiempo, en el capítulo de hoy, llegar hasta el final de la ruta, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, a ver si podemos pisar a Ciudad Fucsia, con cadabra, está, modo asesino, me dejaré algunos entrenadores, pero voy a ir por la ruta rápida, en plan, me intentaré esquivar 4 o 5, todos los que pueda, los máximos que pueda yo, vale, estos no, estos los voy a enfrentar, los vamos a matar así, pim pam, aunque dure media hora, el capítulo, no me importa, calvo, calvo, no estoy calvo yo, tengo pelo, tengo pelo, por si acaso, me dice calvo, que por el Twitch, alguna vez, me habéis llamado calvo, cabrones, metemos unas confusiones, por aquí, reventamos, mankey, a ver si se confunde, este mankey, creo que el cadávera puede subir, al nivel 40, eh, nos envían a matchup, le metemos confusión, ataque crítico, super efectivo, matchup se desmayó, cadávera 500 puntitos, vencimos al calvo, no, 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 carril bici, ruta 16, el snorlax, durmita, ya lo hemos vencido, camino de bicis, carril bici no, camino de bicis, ok, voy a meterle un psíquico, es que es destructivo el psíquico, eh, super efectivo, es que esto es, una máquina de, de hacer experiencia al cadabra, eh, no me, para qué quiero el alakazam, teniendo el cadabra, subimos al 39, en especial, 113, es que, que locura, imaginarlo al 100, que le faltan 60 niveles todavía, imaginarlo al 100, más, eh, proteínas, carburante, calcio, todo lo que le voy a dar al cadabra, lo voy a chutar, lo voy a achetar, le voy a, a poner, todo fuerte, ya veréis, confusión, solamente el Mew, o el Mewtwo, podrán luchar contra cadabra, no, envenenado, espero que no me envenene, lastima, el Witching, es que sabía que este, era un poco más fuerte, si me paso a meterle otro, ataque, pero ahí lo llevamos, ahí lo llevamos, tenemos hiper poción, o super poción, no recuerdo bien, así que, tampoco me preocupa, alarmantemente, creo que no hará falta curarlos, hasta el final de, de este carril bici, calvo quiere luchar, envío a macho, nivel 33, cuidado, van subiendo, del 28, al, al 33, sí, corrayo, super efectivo, cadabra, gana experiencia, vencimos a otro, calvo, 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 pues creo que aquí, el camino rápido, era bajando por la, por la izquierda, espera, por la izquierda, por el, por el otro, por el otro, costado, por el otro costado, abajo, igualmente abajo, tenéis el botón de like, a partir de aquí, continuamos con el, camino bici, camino de las bicis, pues a ti, le vamos a meter, una confusión, me voy a quedar sin ataques, eh, va a subir al 40, me voy a subir al 40, y me quedaré sin, sin ataques, yo creo que no, vaya, que no me quedaré, pero es una forma de hablar, en plan, todos los ataques, los gastaré, en, con el cadabra, en esta ruta, desmayado, perfecto, nos envían a Grimer, let's go, es que me parece una chetada, el cadabra, no lo, no le dejaré de decir cosas buenas, a cadabra, a ver si me sube a la cazam, ahí, dame tu pasta, ríndete, por aquí, lo esquivamos, por aquí, lo esquivamos, quiero ir despacio, porque, algo no más, se puede encontrar, lo veis, lo esquivamos, lo esquivemos, vale, quería llevaros, por ejemplo, a ver, cuesta subir, cuesta arriba, como cuesta subir la cuesta, por aquí arriba, a la derecha, de este carril, lo que encontramos, son las hierbas, a ver si los esquivo, estos entrenadores, pero, contra alguno, me va a tocar luchar, minuto 21, así que, por aquí hay este, por aquí están las hierbas, por aquí están las hierbas, aquí, aquí arriba, vale, aquí están las hierbas, donde hay Doduos, Dodrios, Fearow, Spearow, y pokémons, para entrenarlos, donde iré a entrenar, aquí es donde estaré, básicamente, entrenando mis pokémons, hasta el 35, 40, por ejemplo, el Pidgeotto al 30, lo voy a subir aquí, al Pikachu al 35, lo voy a subir aquí, al Nidoking también, al War Tortell, si puedo también, para que veáis, de que aquí hay pokémons, que me va a ayudar, a equilibrar el resto de equipo, que no está al 35, 40, los iré entrenando por aquí, así tendré más variedad de, más variedad de, de tipos de pokémons, voy a luchar contra este, deje que Voltorb, te electrocute, o algo así ha dicho, ¿no? Un motorista quiere luchar, enviamos a Voltorb, aquí envía cadabra, le voy a meter, es que no me fío del Voltorb, Sí, por rayo, ahí está, debilitado, subimos al nivel 40, con 116, de especial, otro Voltorb, y nada, otro psicorrayo que se lleva, Ok, pues la verdad es que, no ha estado, no está siendo nada mal, este, este capítulo, está siendo un capítulo, con muchas cosas, la verdad, no me lo esperaba, pero es una de las partes, de esta versión, que me gusta mucho, lástima, de que no tenga tiempo, para luchar contra todos, en el carril de las bicis, porque ya, se está, es que, se está alejando ya, demasiado, se está, o sea, alargando demasiado, el capitulito, pues hasta aquí, acaba la, la cuesta, por aquí, ya podemos volvernos, libremente, y por aquí, llegamos, a ver, quien hay por aquí, quien nos espera, si nos daban algún objeto, busca un Tangela, ah, mira, pues intercambio, de Tangela, por Parasect, si encontramos un Parasect, podremos obtener un Tangela, creo que es la única forma, de obtener, Tangela, en esta versión, del juego, vale, aquí hay tres entrenadores, que se pueden evitar, antes de entrar, a la ciudad, Fucsia, donde aquí, se acaba de cambiar, a color, rosadito, el centro Pokémon, lo tenemos, por este lado, y, y ahora, fuera de cámaras, limpiaré, la ruta, del carril bici, los terminaré, de eliminar, a todos los entrenadores, subiré un poco, los demás, Pokémon, y, en el siguiente capítulo, a ver, dejarme ver, porque todavía, no conseguimos aquí, luchar al gym, o creo que sí, pero, dejarme ver, lo que nos, lo que nos, interesa, vale, lo que nos interesa, volver, nos interesa, volver, a, ciudad, azulona, o hacer vuelo, hacia, la banda, y volver a, la ciudad, fucsia, por otro, por otro lado, eh, sí, creo que volveré, a pueblo, la banda, volando, y haremos, toda la ruta, de pesca, por otro, por otro costado, vale, eso lo que nos espera, en el, siguiente capítulo, haremos la ruta, de la pesca, eh, voy a ver, que Pokémon, me encaja mejor, eh, nos entrenaré, un poco, y creo que conseguiremos, otros, otros, Norlax, si no voy mal equivocado, en el, siguiente, capítulo, vale, la, ruta 12, la ruta 13, es bastante, intensa, pero esto ya será, mañana, mañana, ya me pondré a grabar, otro capítulo más, y ya veremos, a Ciudad Fucsia, por otra ruta, vale, la 12, la 13, la 14, la 15, vale, donde encontraremos, Venonat, Venomods, salvajes, y, eh, nada, pues, básicamente, esto, vale, darle a like, guardar en favoritos, la lista, eh, compartirlo, suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, así que nos vemos en el próximo capítulo, chau, chau.